¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos este miércoles 24 de noviembre del año 2021. Tenemos muchas noticias para ustedes. Esperamos que mientras se está disfrutando de su almuerzo nos acompañe al desarrollo de cada una de las informaciones. Antes queremos saludar a nuestros compatriotas y a nuestra audiencia fuera de nuestras fronteras que se conectan a través de nuestro sitio web www.canal12.com.ni y aquellos también que a través de las redes sociales están conectados con nosotros, siempre pendientes de las informaciones a nivel de Nicaragua. Vamos al detalle de las noticias. Lo hacemos con lo que ha mencionado la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la pandemia de COVID-19 y es que el rebrote que hay en el continente europeo reflejaría lo que podría llegar a ocurrir en las Américas si no se toma en consideración las medidas que han dictado los especialistas en salud en cuanto a prevención y también la agilización de la vacunación contra el coronavirus. Veamos. Durante esta pandemia, Europa ha sido una ventana hacia el futuro para las Américas. Una y otra vez hemos visto cómo la dinámica de infección en Europa se refleja aquí varias semanas después. Y en las últimas semanas, muchos países europeos han registrado números récord de nuevos casos. En Europa oriental, una cobertura vacunal un poco más baja ha llevado a un aumento de casos, mientras que muchos países de Europa occidental han llegado a una cobertura vacunal sustancial. De todas maneras, tienen algunos bolsillos con personas sin vacunar. Y en muchos casos, las medidas de salud pública se han relajado, creando un perfecto ambiente para la diseminación de este virus. El futuro se revela ante nosotros y debemos escuchar la voz de alerta para nuestra región, ya que somos aún más vulnerables. Si bien el 51 por ciento de las personas en América Latina y el Caribe han sido plenamente vacunadas ya contra COVID-19, hay 19 países de nuestra región que no han alcanzado los objetivos de la OMS de vacunar el 40 por ciento de su población o de la población de cada país para fines de este año y el 70 por ciento de la población para mediados de 2022. Aún cuando la cobertura de vacunación no es tan alta como esperábamos en muchas áreas de población densa en las Américas, las medidas preventivas se han relajado o se han eliminado. Y esta es una combinación preocupante que nos mantiene nos mantiene vulnerables al virus y amenaza con destruir lo que hemos ganado con tanto esfuerzo. Con las fiestas de fin de año que ya llegan y las vacaciones del verano en el hemisferio del sur, quiero aprovechar este momento para recordarles a todos que nuestras decisiones colectivas e individuales marcan el curso de esta pandemia. No es la primera vez que nos encontramos en esta situación. Nuestra región vio un gran número de casos aumentando después de la época de fin de año el año pasado y pasaron meses antes de que se redujera la incidencia de nuevos casos. Este año estamos en mejor situación que el año pasado por una simple razón. Tenemos más herramientas para protegernos contra este virus y hoy quiero darles dos mensajes. En primer lugar, las vacunas funcionan, son efectivas. La OMS ha autorizado ocho vacunas contra COVID-19 que son seguras y efectivas contra el virus. Otras vacunas también han sido aprobadas por las autoridades regulatorias nacionales en varios países. Nuestros hospitales ofrecen la mejor prueba del poder contra el poder de estas vacunas. Hace unos meses apenas las camas de hospital y las unidades de cuidados intensivos en toda la región estaban a su plena capacidad, dejando a muchos pacientes de COVID sin opciones. Pero en el último año se han administrado más de 1,300 millones de dosis de vacunas contra COVID-19. Y pongan mucha atención a la siguiente información, justamente los especialistas de la Organización Panamericana de la Salud han señalado que la variante Delta que está predominando acá en el territorio nacional es altamente contagiosa por tal razón insisten en que usted, aunque esté vacunado, no debe bajar la guardia para no continuar proliferando la enfermedad. El Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua nos ha informado sobre las variantes de preocupación circulando en Nicaragua y a lo largo de los últimos meses las cuatro variantes de preocupación han sido detectadas en su momento en Nicaragua. Sin embargo, es muy importante destacar que en este momento a nivel global, mundial, a nivel regional, las Américas, a nivel de América Central y en Nicaragua la variante de preocupación que está circulando es la variante Delta. Es casi la única variante que se está detectando, confirmando, secuenciando a nivel global. Y esa variante, me permito algunas consideraciones más, tiene una particularidad, como lo hemos informado varias veces, es su muy, muy, muy alta transmisibilidad. Quiere decir, la capacidad de amplificación cuando hay transmisión comunitaria es muy importante y va a encontrar las personas no vacunadas. Entonces, para volver al objetivo de esa pregunta, en Nicaragua, como en los demás países de América Central, la variante identificada predominante es la variante Delta. Bien, y hablando sobre la vacunación contra la COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud de Honduras han finalizado este día, hoy miércoles, la jornada de vacunación que se realiza en la frontera para nicaragüenses que buscan sus segundas dosis contra la COVID-19. Repetimos, este miércoles 24 de noviembre finaliza la jornada de vacunación en la frontera para nicaragüenses que van en busca de sus segundas dosis contra el COVID-19. En el caso de la frontera a las manos, la jornada inició desde muy temprano, donde centenares de connacionales esperaban ser inoculados con el fármaco Moderna. En otro punto habilitado para la vacunación en territorio limítrofe entre Honduras y Nicaragua, es en la frontera La Fraternidad. Ahí también se habilitó con personal de la Secretaría de Salud de Honduras para atender a todos estos hermanos nicaragüenses que han tomado la decisión de ir hasta la frontera y recibir de parte de las autoridades hondureñas de forma gratuita estas vacunas contra la COVID-19. Hay que recordar que en la frontera a las manos será el único punto habilitado mañana jueves 25 y viernes 26 de noviembre. Y esta es información que es muy importante. Y si usted se vacunó la primera dosis en Honduras, tenga en consideración lo siguiente, lo que voy a mencionar. El único punto habilitado para el jueves 25 y viernes 26 es en la frontera Las Manos. Las personas que les correspondía la vacuna del 27 o el 28, 29 o 30, e incluso el 1 de diciembre, pasan a la reanudación hasta el próximo 3 de diciembre. La razón es que se están realizando las elecciones presidenciales en el vecino país. Voy a recapitular. El miércoles 24, es decir, hoy está finalizando la jornada de vacunación en fronteras para los nicaragüenses. En el caso de la frontera Las Manos, el único punto estará habilitado es este. La frontera Las Manos para mañana jueves y el viernes 26 de noviembre. Y a las personas que tenían programada su segunda dosis, las fechas 27, 28, 29, 30 y 1 de diciembre, pasan a la reanudación que se realizará desde el próximo 3 de diciembre. Hay que hacer referencia que nuestros hermanos hondureños elegirán a sus nuevas autoridades el fin de semana. Por tal razón es que la Secretaría de Salud y el gobierno de Honduras ha determinado hacer una pausa en las vacunaciones de segundas dosis para nicaragüenses durante este tiempo. Así que ahí tiene la información. Si usted desea irse a vacunar, pues ya solo se ha habilitado un puesto para jueves y viernes. Y a partir del próximo 3 de diciembre es que se reanudará el proceso de inmunización contra esta pandemia de COVID-19. Vamos a cambiar de tema y es que en información empresarial, Claro continúa promoviendo su programa de reciclaje Salva lo Bonito. Veamos en qué consiste. Claro Nicaragua, empresa comprometida con la protección del medio ambiente y pionera en desarrollar proyectos de reciclaje de desechos electrónicos, continúa promoviendo su programa Salva lo Bonito a nivel nacional. De la mano de sus colaboradores, clientes y aliados estratégicos, Claro organizó jornadas de reciclaje de desechos electrónicos en sus centros de atención al cliente presentes en la zona norte del país. La actividad tiene como objetivo promover la cultura del reciclaje en la población nicaragüense, misma que involucra a colaboradores internos y al público en general, quienes depositaron en buzones identificados todo tipo de material electrónico en desuso, tales como cables, cargadores, celulares, monitores de computadoras, tablets, entre otros. Somos pioneros en practicar proyectos en acción a favor de la conservación ambiental, como por ejemplo el reciclaje de desechos tecnológicos. Con nuestros reciclatones visitamos distintas ciudades de nuestro país para promover la cultura del reciclaje. Invitamos a los y las nicaragüenses a que estén pendientes de nuestras ferias de reciclaje para que juntos salvemos lo bonito. Esta acción contribuye a la eliminación de materia muerta en el medio ambiente. Bajo la línea de reciclar, reducir y rehusar desechos, Claro Nicaragua apuesta por disminuir la contaminación en el país a través de proyectos en ferias de reciclaje y jornadas de reforestación. De esta manera aportan al cuido de los sectores más vulnerables y apoya a la preservación de ríos, lagos y cuencas en departamentos como Managua, Masaya, Granada y Matagalpa. La empresa Claro acopia la materia electrónica en desuso y la entrega a la Cámara Recicladora de Nicaragua, quien se encarga de darles el debido tratamiento para disminuir la presencia de objetos tóxicos en el ambiente, contribuir a la preservación, cuido y reproducción del medio ambiente. Posteriormente se organizan jornadas de reforestación en zonas vulnerables de Nicaragua, mismas en las que se han plantado más de 28.000 árboles en los últimos años. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela por tu reporte y hablando sobre el cuido y protección del medio ambiente, les presentamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Continúa la tendencia de temperaturas frías. Mínimas al amanecer en León, Chinandega, 23-25. Managua, Masaya, 22-23. Carazo, Río, 21-25. Madrid, Nasegovia, 18. Estelígena, Otega, Matagalpa, 17-18. Huaco, Chontárez, Río San Juan, 20-23. Río Blanco, Nueva Guinea, 20-21. Triángulo Minero, 21-22. Carazo, Río, 27-29. Madrid, Nasegovia, 28. Estelígena, Otega, Matagalpa, 25-27. Huaco, Chontárez, Río San Juan, 28-30. Río Blanco, Nueva Guinea, 26-27. Triángulo Minero, 26-29. Y Caribe, de 26 a 27 grados Celsius. Los vientos esperados durante el transcurso de este día siempre predominan desde Nueva Segovia hacia la zona de Chontales y buscando Nueva Guinea. Promedio de 49 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales. El resto del territorio menores de 30 kilómetros por hora. Un frente frío número 10 sigue descendiendo hacia la zona del Golfo de Honduras y posteriormente para mañana hacia la zona de Nicaragua, el cual estará generando pues algunas bajas temperaturas en el transcurso de los próximos días. Este es el frente frío localizado en el Golfo de Honduras. Como también nosotros sobre el territorio mantenemos siempre altas y bajas presiones que estarán afectándonos y esto nos estará generando algunas condiciones de lluvias puntuales en las zonas del Caribe Norte, como también en el Caribe Central y el Caribe Sur levemente y posibles lluvias en la zona del Triángulo Minero y la zona de Río Blanco y el Chontale, La Libertad y la zona de San Carlos. Para el día jueves pues mantenemos condiciones siempre de altas y bajas presiones de 1.012 a 1.014 milibares y el frente frío número 10 sigue circulación hacia el noreste, afectando a la zona costera de Nicaragua que va teniendo ese estacionario, este frente frío para las próximas horas. Estas son las condiciones de lluvia debido a la presencia del frente frío con mayor intensidad de lluvia en la zona del Caribe Norte, en la parte de Bilgüía Saciuna, en la zona de Bluefield, en la zona de Río Blanco, La Libertad, como también en Managua algunas posibles llovina o lluvia ligera y en la parte también de Cébaco y Matagalpa. Mientras tanto, para la zona de San Carlos pues mantenemos puestas algunas también a posibles llovina. Para el día viernes mantenemos siempre altas y bajas presiones de 1.012 a 1.014 milibares y el frente frío número 10 sigue estacionario frente a las costas del canido de Nicaragua. Estas son las condiciones de posibles lluvias que podremos tener, un poco mayor intensa en la zona de Bilgüía hacia Ciuna, de Caraguala hacia Río Blanco, de Bluefield hacia La Libertad, Chontales, como también buscando la zona de Jalapa, la zona de Estelí, la zona de Managua y parte de Occidente con algunas posibles precipitaciones. Para el día sábado se presenta otro frente frío número 11, el frente frío número 10 se va desplazando más hacia el oeste buscando la parte de República Dominicana y Haití y sobre nuestro territorio mantenemos siempre altas y bajas presiones de 1.012 a 1.014 milibares generando condiciones de lluvias en una forma fraccionada del territorio en la zona de Bilgüía hacia Ciuna, buscando Jalapa, como también en la zona de Caraguala con bastante intensidad de lluvia ese día sábado. También en la zona de Bluefield hacia San Juan de Nicaragua posibilidades de lluvia fuerte también para la zona de Zapuá y San Carlos. Mantenemos en Ciuna también posibilidades de precipitaciones como también en el área del Sauce y parte del área de San Francisco Libre y parte también en la zona de Rivas y de la zona de Managua. Es momento de realizar un primer cambio comercial. Al regresar, más información de su interés. Continúe con nosotros en edición Mediodía de Noticias 12. Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Qué bien que continúe con nosotros. Vamos a información de carácter económico y es que el sector turismo, a través del INTUR, el Instituto Nicaragüense de Turismo, proyecta buenas cifras para el cierre de este año 2021. De hecho, ellos están apostando a la movilización del turismo interno. Veamos. La movilización del turismo rural comunitario porque hemos visto que también a lo largo de estos dos años es lo que las familias buscan, es lo que más se ha vendido, ¿verdad?, en esta época pandémica. Y siempre haciendo ese llamado para que disfruten, pero cumpliendo las medidas de prevención y de protección ante la pandemia. Y luego hay una serie de, una agenda cultural preparada con diferentes actividades, desde el tema de nuestros altares, que ya el día de mañana se estará inaugurando los altares aquí en nuestra capital. Son 51 altares en toda la avenida de Bolívar a Chávez para el disfrute de los nicaragüenses, pero también es un atractivo importante para nuestros visitantes. De promoción nacional e internacional ha sido equitativo, pero en muchas otras partes del mundo tal vez solo se dedicaban a lo de afuera. Entonces creo que desde el año para, del 2020 para acá, ese ha sido también como una de las, de las lecciones aprendidas de la pandemia, ¿no? La importancia que juega el turismo interno, sobre todo en estas épocas cuando hay dificultades, cuando hay retos y desafíos, ha sido el, 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 el turismo interno el que ha mantenido a la industria, ¿verdad? Sin menospreciar el turismo internacional, porque los dos son igualmente importantes, y hemos visto a lo largo de estos meses también como cada día llega más turistas internacionales a nuestra, a nuestra Nicaragua, como el tema de las frecuencias de vuelos han ido también incrementando. Esperamos ya este 3 de diciembre que empiece nuevamente con Viasa a volar a nuestro país, ¿verdad? Ya están en ese proceso. En vuelos desde, desde Panamá a Managua, esperamos pronto también Managua a La Habana. Entonces son, son parte de esos esfuerzos, pero también de las expectativas que tenemos de cara al cierre de este año 2021. Uno, yo creo, es que el turismo de naturaleza y el turismo rural comunitario han salido más bien fortalecidas de este tema de la, de la pandemia. Y lo hemos visto también en los, los diferentes destinos y atractivos turísticos que hoy por hoy tal vez son los que más visitantes y turistas reciben, sean nacionales o de otras nacionalidades, ¿verdad? Pero, pero destinos como San Nicolás en el caso de Estelí. Todo el mundo había escuchado de La Garnacha porque no es un destino desconocido, pero la cantidad de afluencia de visitantes que reciben hoy por hoy desde el año pasado no es comparable a lo que recibían antes de la, de la pandemia, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es fundamental. La otra cosa es que también las grandes empresas, los, los grandes atractivos turísticos que tal vez antes estaban más focalizados en el turista internacional han venido también ajustando, ajustando sus ofertas para el turismo interno. Siempre en temas económicos, una misión de panaderos nicaragüenses viajará próximamente, es decir, en enero, a una misión comercial a El Salvador. Ahí tienen el objetivo de establecer algunas alianzas estratégicas con importantes empresas que les permitirían reducir los costos de operación acá en Nicaragua. Veamos. Bueno, vamos a cerrar bien con buenos números, noticias buenas, es que prácticamente contingente de harina del 2022 ya está en camino, prácticamente en enero, el 10 de enero, ya viene el embarque que empalma con lo que tenemos. Estas son buenas noticias. Estamos con notas aplazadas con esta cuestión de la subida de precios de manteca y aceite, que no se ha podido hallar un proveedor que baje los precios. Pero, en hermandad con El Salvador, que es el país que nos está ahorita proponiendo darnos créditos en empaques, darnos buenos precios con etiquetas y algunos insumos que podemos ir trayendo ya para ir bajando a esta enorme subida de precios que es mundial. Hay países que están subiendo precios del área centroamericana, no, pero hay otros países que están bajando precios o están estabilizando precios. Entonces, creo que en enero, ¿verdad?, esperamos que todo marche bien, va a ir una delegación de panaderos al Salvador a hacer sus contactos. Nos lo vamos a presentar con los empresarios salvadoreños para que ellos hagan su propio contacto y puedan acceder a este crédito, ya sea de empaques o de insumos. Es importante, ¿verdad?, que cualquier panadero puede viajar. Aquí hacemos distinciones. Sea de la Cámara del Pan o no sea de la Cámara, puede viajar con nosotros y en este viaje que probablemente sea entre el 15 y el 30 de enero vamos a ir por tierra, ¿verdad?, nos esperan ahí en El Salvador para ir a las diferentes empresas que nos pueden surtir a Nicaragua de muchas cosas para que en Nicaragua prácticamente desarrollemos más de lo que estamos nuestra industria panificadora. La tramitología para importar no es tan difícil, no es tan difícil únicamente que si usted hace una exonación pues tiene que hacerlo a través de una agencia danera, pagar sus impuestos e introducirlo. Pero la ganancia está en que puede obtener un microcrédito, microcrédito que son 3, 6 meses y hasta más, y hacer su logo, que lo atiendan directamente de allá y va a ver que le va a bajar bastante de precios y vamos a poder, pues, no estar codependiendo de otros países que a veces nos venden caprichos, sino que lo hagan directo, que vayamos aprendiendo a salir de este país, a hacer contacto con otros países. Entonces hay que hacer una inversión. Va el viaje, nosotros no estamos ofrezando transporte, cada quien paga su transporte, pero vamos en grupo, únicamente que nosotros hacemos contacto con ellos porque ellos después vendrán aquí ya, como dicen, a firmar con los panaderos. cualquier panadero se puede venir a la cama y decir, yo quiero viajar, estoy listo. Ya la trimotología, la tramitología del COVID y situación de migración, eso lo hace cada quien, únicamente que lo que hacemos nosotros es que el grupo representativo facilitar y facilitar las empresas allá donde van a ir a diferentes empresas. Siempre en temas económicos y justamente con el vecino país de El Salvador, el sector lácteo nicaragüense se queja de pérdidas que ascienden al 40%, esto debido a unas medidas que ha impuesto de forma unilateral las autoridades salvadoreñas. Veamos. Desde la Cámara Nicaragüense del sector lácteo se encuentran preocupados debido a las nuevas medidas impuestas por el gobierno de El Salvador para las exportaciones de leche y queso que ya dejan bajas del 40%. Llevábamos una expectativa de crecimiento mayor, estábamos por el orden del 12 al 13% tanto en valor como en volumen en el primer semestre del año, sin embargo, una serie de medidas que se han venido estableciendo por algunos países, en este caso principalmente El Salvador, el cual representa básicamente más o menos el 70% de nuestras exportaciones, está teniendo un impacto y ese impacto sí se ha visto en una desaceleración de nuestro crecimiento en exportaciones. En este momento hemos tenido una caída casi de un 40% del crecimiento que veníamos teniendo, sin embargo, siempre nos mantenemos por encima de la meta que nos habíamos establecido, pero pues consideramos de que este tipo de medidas y afectaciones no deberían de persistir aún cuando estamos en un proceso de integración centroamericana que nos afecta directamente. sin embargo, nosotros no podemos permitir de que todo el esfuerzo que se ha hecho, tiempo, dinero, que en lo que han incurrido todos los estados de la Unión Europea Centroamericana, pues se pierdan, porque al final del día son esfuerzos en los que también la empresa privada ha participado, ¿verdad? y consideramos de que esto ha facilitado de que muchos empresarios nicaragüenses y muchos inversionistas extranjeros vengan a nuestro país y aprovechen las oportunidades que presenta nuestra ganadería. Nosotros hemos hecho un llamado a nuestras autoridades y hemos estado teniendo muchas reuniones y acercamientos con ellos en donde les hemos planteado diferentes escenarios y diferentes afectaciones que hemos estado teniendo como sector. Inclusive, el trato desigual que recibimos en cuanto a cómo están tratando las exportaciones de origen nicaragüense versus cómo están tratando las exportaciones de origen importaciones que hace El Salvador de origen hondureño. E inclusive, es violatorio según la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, nosotros exigimos que las medidas sean sanitarias, no estamos en ningún momento hemos dicho no queremos cumplir una medida sanitaria, todo lo contrario, nos hemos apegado a todos los requerimientos sanitarios establecidos en los instrumentos centroamericanos. Pero no solo esto preocupa, sino lo que representaría que el país saliera del CAFTA, por lo que productores asociados a la Cámara podrían dejar de percibir 30 millones de dólares que representan las exportaciones a Estados Unidos. En total, a la fecha se han exportado 7.3 millones de kilos y eso significa más o menos 30 millones de dólares a octubre, ¿verdad? Entonces, sí tenemos una participación importante dentro de nuestras exportaciones como un mercado de destino, ¿verdad? Entonces, quitarle 30 millones de exportación a Nicaragua en productos lácteos creo que sí podría tener una repercusión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por este reporte. Las autoridades del Programa Mundial de Alimentos aseguran que un 43% de centroamericanos ha considerado migrar en el año 2021. Esta cifra se incrementó cinco veces más en relación al 2019. Veamos. Un nuevo informe realizado por varias organizaciones elaborado a través de encuestas a ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras dice que el precio que se paga en costos humanos y económicos para migrar es alto. Se estima la inversión de unos 2.200 millones de dólares al año para viajar de manera regular e irregular. Un promedio anual estimado de 378.000 centroamericanos se han desplazado a Estados Unidos durante los últimos cinco años. El informe apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos ha mostrado que la mayoría de los migrantes, el 55%, habrían contratado a un traficante para viajar con un costo de unos 7.500 dólares por persona de promedio, mientras la migración a través de canales legales tiene un costo de 4.500 dólares. La pobreza, la inseguridad alimentaria, los fenómenos climáticos y la violencia son las principales razones detrás de la migración. El informe arroja luz sobre los vínculos entre la inseguridad alimentaria y la migración desde Centroamérica y muestra que las personas que sufren hambre tienen tres veces más probabilidades de hacer planes concretos para migrar que las personas que no se enfrentan a esta situación. Aunque el informe destaca los factores que impulsan la migración desde Centroamérica, también presenta a los gobiernos un plan para abordar sus causas fundamentales, incluidas iniciativas que están vinculadas a la recuperación económica, los medios de vida y la seguridad alimentaria para las personas que tienen más probabilidades de migrar de manera irregular. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha urgido a no esperar resultados distintos de las mismas acciones. Dice que llevan años implementando políticas migratorias de contención de la migración que ha aprobado ser insuficientes. Por último, el informe recomienda que Estados Unidos y otros países de destino de migrantes en la región amplíen las vías legales para los centroamericanos, por ejemplo, aumentando el acceso a visas de empleo temporal para que la migración irregular prefiera usar los canales legales. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Siempre en temas vinculados a la economía, la Cámara de la Pesca de Nicaragua asegura que el año 2021 ha sido un año de recuperación para este sector. Adicionalmente, en la semana pasada la FAO ha decretado el 2022 como el año de la pesca y la acuicultura tradicional. internacional. Un tema muy importante es el reconocimiento de la FAO y de la comunidad internacional al papel de los pescadores artesanales y de los acuicultores artesanales. Hay que tomar en cuenta que los acuicultores artesanales y los pescadores artesanales son los que trabajan día a día para la pesca, para el cultivo de los productos pesqueros que llegan a la cocina, al plato de las familias en el mundo. En el caso de Nicaragua, los pescadores artesanales son los que producen el 90% del pescado que se consume en Nicaragua y que se exporta, ¿verdad? también el 50% de la langosta que Nicaragua exporta, ¿verdad? Y también es muy importante el papel de ellos en la Cámara de la agricultura, de tal manera que este reconocimiento de la FAO a los pescadores artesanales y acuicultores artesanales es muy merecido por parte de este sector. ¿Qué riesgos enfrentan estos pescadores artesanales? La pesca marítima sobre todo, ¿verdad? Está sometida a muchos factores exógenos, a tormentas, a vientos, la pesca cada día se realiza un poco más fuera de las costas nicaragüenses, o sea, es un riesgo permanente, pero hay que decir, la gente que trabaja en esta actividad en la pesca son gente comprometida con este trabajo, lo hacen por generaciones, su familia, su papá, su abuelo han sido pescadores, ¿verdad? Y sus hijos son pescadores, de tal manera que están comprometidos con la actividad, les gusta la actividad, viven de ella y han sacado a sus familias adelante a base de la pesca artesanal y la acuicultura artesanal. ¿Verdad? Este año 2021 ha sido un año de recuperación del sector, ¿verdad? Venimos de un año difícil, un año malo para el sector pesquero con pandemia, con COVID-19, donde la demanda y los precios se cayeron a nivel del mundo, pero además en Nicaragua azotaron dos huracanes a final del año pasado, ¿verdad? que igual causaron muchos daños materiales y a la producción pesquera. Este año es un año en que hemos venido recuperando la producción y las exportaciones actualmente de enero a octubre las exportaciones alcanzan un volumen de 35.700.000 kilogramos, ¿verdad? que eso significa el 7% más que el año pasado, ¿verdad? Y en términos de valor, las exportaciones han alcanzado hasta esta fecha de octubre 281 millones de dólares. Eso significa un poco más del 15% en comparación al año pasado. Eso indica que las proyecciones para el 2022 van un poco encima de esa línea. consideramos que vamos a terminar el 2021 con unas exportaciones cercanas a los 330 millones de dólares, ¿verdad? Este, en términos de valor, cerca del 14% más que el año 2020, por eso estamos hablando de una recuperación no solo en la producción, sino que también una recuperación en los precios que se habían caído en época de la pandemia, ¿verdad? Aunque todavía estamos en pandemia, pero ya es una situación con una tendencia normalizadora. El 2022 esperamos que este nivel, este ritmo de mejoramiento de la pesquería y de las exportaciones continúe. Es momento de realizar una nueva pausa comercial para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información para usted. Quédese con Noticias 12. Estamos de regreso con más información en Noticias 12. Autoridades de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua dicen haber rescatado a una embarcación estadounidense y a tripulantes de origen argentino. Esto ocurre en las cercanías del puerto El Blof. El Caribe, el 22 de noviembre de 2021, realizó búsquedas, salvamento y rescate de un tripulante originario de la República Argentina a bordo de una embarcación de una embarcación de bandera estadounidense y de nombre Surprise, la cual quedó a la deriva por desperfectos técnicos de navegación y propulsión, debido a un impacto de rayo a 19.5 millas náuticas al suroeste de Puerto El Blof, región autónoma de la costa Caribe Sur. Me ayudaron a salir un problema que tenía en el mar, en las costas nicaragüenses, en Bluefield, y bueno, porque con el apoyo de la naval y por eso les quería agradecer y todo hasta ahora, sin ayuda de ellos probablemente no lo hubiera logrado. Durante el proceso de recepción de la embarcación, se detectó que no portaba sarpe internacional ni la documentación establecida para hacerse a la mar. Y la Cruz Roca nicaragüense mantiene sus operaciones humanitarias a un año después de cumplirse las afectaciones que provocaron los huracanes Zeta y Ota en el Caribe nicaragüense. Más de 12 mil familias han sido beneficiadas en este plan global humanitario que desarrolla la institución. En casos de ayuda humanitaria estamos presentes, estamos presentes y seguimos en la costa Caribe Norte. Recordemos que desde las primeras 72 horas del primer huracán de Eta estamos en la costa Caribe Norte y hemos hecho diferentes tipos de ayuda humanitaria en ello. Hemos dado albergue, hemos ayudado en temas de albergue, hemos apoyado temas de salud e higiene, hemos trabajado en temas de medios de vida, dando granos básicos, dando kit de alimentos de acuerdo de acuerdo a las normas esferas que por lo general trabajamos. También hemos dado todo el tema de agua, sanamiento y promoción de la higiene que ha sido uno de los ejes más fuertes que hemos trabajado en la costa Caribe recordando de que estamos en limpieza de pozo, aún estuvimos distribuyendo agua, estuvimos dando kit de higiene, paquetes alimenticios. También trabajamos un enfoque bastante integral con el tema de apoyo psicosocial, con el eje de apoyo psicosocial y hemos trabajado temas de género de una manera integral, familiar y comunitaria. Seguimos, a un año de haber pasado de Tijota, recibimos allá a Iota y nuestro equipo de intervención de primera respuesta y nuestro voluntario, equipo de staff y medio, también estuvieron allá. También nuestra filial de Bilwi sufrió daño, pero esto no detuvo. El poder de la humanidad de la Cruz Rua Nicaragüense hizo que movilizáramos voluntarios de todas partes de Nicaragua, de las filiales, de los voluntarios locales para hacer este tipo de acciones. Hemos hecho fumigaciones, hemos hecho jornadas de limpieza, todo lo hemos coordinado con el SINAPRED, con MUPRED, con la alcaldía, los gobiernos territoriales indígenas y la coordinación de la costa Caribe Norte con el gobierno regional. Entonces, es un trabajo articulado que hemos estado haciendo. La semana pasada tuvimos el trabajo con el apoyo de la media luna roja de Cubay, donde pudimos abarcar 600 familias. Esto consistía que durante tres meses íbamos a entregar tres paquetes de ayuda alimentaria a cada familia para que pudieran subsistir un poco. Como yo te decía, aún un año, unos días más de haber pasado esto, seguimos trabajando en la recuperación de medios de vida. estamos dando a las comunidades paquetes, perdón, a las ventas, a las pulperías, estamos dando quintales de arroz, frijoles, maíz, para que puedan vender y la economía local se dinamice mucho más y también apoye a todo esto. En la Costa Caribe hemos llegado a 140 comunidades. Entre ellas atendemos tres municipios grandes en la Costa Caribe. Estamos atendiendo el municipio de Prinzapolca, Puerto Cabeza y Guaspán. Hemos atendido 35.320 familias. Ese ha sido nuestro alcance en el momento y seguimos creciendo porque aún en el 2022 vamos a tener acciones de preparación a futuro bajo la reducción de riesgos y de recuperación de las familias. No está totalmente recuperado, las familias aún necesitan, aún hay que mejorar medios de vida, aún hay trechos de agua, saneamiento de higiene que se tienen que mejorar, pero poco a poco y coordinados bajo la ayuda humanitaria estamos haciendo esto con los socios del movimiento, con los socios externos que tienen las personas nicaragüenses. Vamos ahora a información de carácter internacional y es que una de las caravanas de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos ha logrado importantes acuerdos con las autoridades de México, de esta manera los mexicanos o el gobierno de México pretende disolver las caravanas que se enrumban cada vez más hacia el norte. Acuerdo entre el gobierno mexicano y una de las caravanas migrantes. El Instituto Nacional de Migración otorgará más de 2.500 permisos de visitantes por razones humanitarias, con lo que declaró disuelta la concentración. El anuncio fue hecho el martes luego de que autoridades dialogaran con miembros de la caravana de más de 2.500 personas que salió el jueves pasado de la ciudad fronteriza de Tapachula en el estado de Chiapas. Desde el martes los migrantes empezaron a ser trasladados en una decena de autobuses con destino a 10 estados del centro, sur y oeste del país. Mientras miles de personas varadas en Tapachula bloquearon el martes una importante carretera en protesta porque el Instituto Nacional de Migración no ha cumplido una oferta similar de otorgarles permisos y llevarlos a otros estados. El lunes las autoridades instalaron en un estadio de la localidad las mesas para proceder al trámite de los permisos pero se vieron superadas por los miles de migrantes que acudieron por lo que el proceso fue suspendido. Él lo que quiere tener a los inmigrantes enterrados presos en el sol pasando hambre pasando calamidad ya pues señor presidente si usted quiere darle una ayuda para avanzar autoriza a toda la agencia que le venda al inmigrante que tenga o que no tenga documentos para avanzar al ente después del día ¿qué te pasa el día? nada porque ¿cómo voy a hacer con la inmigración tres días dormiendo ninguna persona venga a hablar con nosotros ninguna Más de 190.000 migrantes han sido detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre tres veces más que en 2020 más de 74.000 han sido deportados Siempre en temas internacionales el principal diplomático estadounidense para América Latina realiza una visita de dos días a Honduras esto para conocer los preparativos de las elecciones que tienen previsto realizarse el fin de semana con la meta de mantener la paz durante el proceso electoral del 28 de noviembre y sobre todo garantizar la transparencia de los resultados el subsecretario de estado adjunto para el hemisferio occidental Brian Nichols sostuvo reuniones con funcionarios de organismos electorales y representantes de la sociedad civil para conocer detalles del proceso electoral después de cada reunión Nichols destacó en Twitter el llamado para la realización de un proceso libre y pacífico que refleja la voluntad del pueblo la visita de Nichols a Honduras refleja que el mundo entero está a la expectativa de una transición bajo estándares democráticos señala el politólogo Wilfred Ortiz Ruiz la administración Biden está evidenciando con la visita de este alto funcionario para América Latina la importancia que revisten estas elecciones para su administración ya que ellos consideran que la democracia y la gobernanza contribuyen a su seguridad desde la sociedad civil el director de la asociación para una sociedad más justa señaló que Estados Unidos estará observando de cerca el desarrollo electoral otro mensaje que se habló es cómo asegurarnos que los concejales tengan posiciones colegiadas eso fue un mensaje que la sociedad civil le transmitió para que ellos puedan decirle no se vale y no queremos que uno salga separado que salgan dos queremos las elecciones presidenciales en Honduras serán las penúltimas previstas este año en el continente ya que Chile se celebrará la segunda vuelta de sus comicios el próximo 15 de diciembre Oscar Ortiz Voz de América Honduras hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces si Dios así nos lo permite ¡Gracias! ¡Gracias!